Yo voy a votar, voy a votar, te digo, con mucha dificultad, porque por un lado el partido, que me parece perfecto, elaboró su documento, no va a hacer campaña, ni yo tampoco vamos a hacer campaña por ninguna de las opciones que no nos representan, que no nos representan como partido, como sistema de ideas que tiene el socialismo. Pero sí, en esta instancia, que es histórica, inclusive el primer ballotage de la historia nuestra, creo que ya uno no elige lo que le gusta, sino que opta entre, bueno, lo menos peor, en muchos casos, yo creo que hay mucha gente que no se siente representada, yo si vos me preguntás, yo quisiera que pierda Macri, pero que no gane Scioli, digamos, y eso es imposible, uno de los dos va a ganar, y en ese marco de que uno de los dos va a ganar, yo en lo particular, creo que es personal, no tiene ninguna importancia, es un voto, pero voy a votar a Scioli, en el sentido de que creo que de los dos candidatos hay uno que es más claramente de derecha, que es el de Macri, en donde ellos realmente no creen en el rol regulador del Estado, que yo creo que eso es fundamental, ellos te hablan más de la libertad, pero la libertad es a la norteamericana, que sí, somos todos libres, el millonario es libre de hacer lo que quiere, y el pobre absoluto, que no tiene ninguna posibilidad de acceso a nada, también es libre, y no, vos sabés que el, digamos, si no es el Estado el que regula y pone condiciones de igualdad de oportunidades, bueno, imaginate lo que sería el Estado de la humanidad, ¿no? Así que yo miro mucho eso, miro mucho la cuestión latinoamericana, espero que siga también, ojalá, esta cuestión que simplemente de conciencia de que nos va mejor si nos unimos, como le ha ido todo, eso me parece que es hasta sensato, ¿no? ¿Sabés que con Macri se corta, eso se termina? Yo creo que todo eso, uno, lo que pasa es que ya viví lo suficiente para ver ese tipo de políticas de las que representa, digamos, a ver, Macri, hable y no escuchas nada, te habla de la tristeza, o de que ya se siente el cambio, de que ya viene el aire puro, el oxígeno, el sol, las flores. Ahora, vos escuchás los economistas que hay atrás, alrededor de Macri, y a mí me da temor, ¿no? Desde ya que tengo miedo por la experiencia pasada de este país, donde vos sabés que a lo mejor entran y justamente se empieza a deudar otra vez, probablemente tengamos una bonanza o un tiempo bueno, pero un costo que después está otra vez el país casi devastado. Y en el otro sentido, bueno, no es que, ya te digo, ni dentro del justicialismo me gusta Scioli, pero creo que está en el marco de otro partido, estos partidos mayoritarios y populares que me parece que podrán traicionar más o menos, representar más o menos, daremos todas las peleas y todas las discusiones que haya que dar, pero me parece que de las dos opciones claramente prefiero esta, ¿no?